Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Pokémon Escarlata y Pokémon Púrpura En este vídeo os voy a enseñar cómo evolucionar a Girafari en Farijiraf La verdad que es bastante sencillo, pero igual como es solamente de esta generación nueva, no entendéis cómo se evoluciona Ahora os lo explicaré gente, pero antes que nada os recuerdo que si sois nuevos por aquí, suscribiros al canal De esta forma estaréis ayudando a que sigamos creciendo y estaréis informados sobre cualquier guía y novedad de Pokémon Escarlata y Pokémon Púrpura Así que chicos, a suscribirse al canal que voy a traer un montonazo de contenido, ya os lo seguro Bueno, en primer lugar, Girafari sale en esta ubicación de aquí, ¿vale? Por si acaso lo estoy buscando por ahí por el mapa, no sabéis, o lo que sea, que supongo que ya cuando estoy viendo este vídeo ya lo habréis encontrado Pero bueno, sale en esta ubicación del mapa, en Pueblo Marinada Por toda esa zona de aquí y de los alrededores Después chicos, lo que tenemos que hacer con este Pokémon es subirlo de nivel a nivel 32 Realmente evoluciona como cualquier Pokémon normal, llegando a un nivel, es decir, en nivel 32 Pero es un poquito especial, ¿vale? Puesto que el Pokémon a nivel 32 evoluciona cuando aprende un ataque ¿Vale? Si no aprendéis ataque, creo que no evoluciona Si, bueno, en algún casual, el ataque no se lo aprendéis Bueno, pues no pasa nada Más adelante se lo podéis recordar y ya está O sea, mientras que no llegue a nivel 100 sin aprender el ataque Siendo Girafari, no pasa nada, lo podéis evolucionar Le vamos a dar un caramelo raro Que nosotros ya, bueno, el ataque lo aprende directamente a nivel 32, ¿vale? No lo aprende antes, que también es otra cosa importante que no he dicho Y bueno, se lo damos por ahí Sube de nivel Y Girafari quiere aprender láser doble Este sería el ataque necesario para que Girafari evolucione a Faridhira Ahí está Vamos a sustituir Por agilidad Y Girafari, pues ha aprendido lo que viene siendo láser doble Y una vez que ya aprende este ataque Al momento evolucionar a Girafari O sea, a Faridhira Que la verdad que el nombre no puede ser más lioso Por lo menos para mí me cuesta pronunciarlo Y bueno, aquí lo tenemos La verdad que está bastante chulo Pero, oye, que se queda sin cola, ¿eh? Y nada más, chicos No tiene ningún tipo de más de metido en la guía Espero que con este pequeño vídeo, pues os haya ayudado Si es así, pues ya sabéis Pulsad por ahí el botón de like Suscribiros si aún no lo habéis hecho Y nada más Estad atentos al canal que subiréis muchas guías de Pokémon Cómo se evolucionan todos los nuevos Pokémon Etcétera, etcétera Así que nada más, mi gente Chao, chao